¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Jonathan Estrada y estamos aquí en las instalaciones, en el estudio de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, desde Cancún, Quintana Roo. Tengo un invitado muy especial, exgobernador de Quintana Roo, pero el motivo especial por el que decidimos invitarlo es porque es realmente un hombre muy visionario que tuvo la gran oportunidad de hacer las gestiones pertinentes para crear una institución, para crear la Universidad de Quintana Roo. Un legado sin duda invaluable para las generaciones, pues bueno, que le antecedieron y por supuesto para las actuales. La Universidad de Quintana Roo es quizás la presia más grande que ha tenido el gobierno del doctor Miguel Borges Martín, a quien tengo el honor de tener aquí en Cancún Channel. Muy buenas tardes, doctor. Gracias, gracias Jonathan, estoy aquí con mucho gusto. ¿30 años ya de fundar la institución? 30 años el lunes pasado, el 24 de mayo, 1991. Aunque la aspiración era muy vieja, y yo siempre lo he dicho y lo recuerdo, desde que yo era un adolescente, la gente decía que había dos cosas importantes para Quintana Roo. Una, el autogobierno, o sea, la conversión de territorio federal en estado, y la otra, tener una universidad. Y, pues yo sabía que eso era una aspiración, y en el medio político todos sabíamos que los quintanarruenses aspirábamos a tener una universidad. El argumento era sencillo, porque los padres de familia decían, así nuestros hijos no tendrán que alejarse de aquí para seguir estudiando. No es malo que uno se mueva. Mi padre decía siempre que la tierra era redonda para que el hombre la recorriera. Pero evidentemente las oportunidades crecían. La importancia de la educación, ¿cuál es? Que va generando igualdad de oportunidades. Y ese es un camino que no hemos recorrido históricamente. En este país y en otros países, las oportunidades las mando la educación en los mismos términos a todos. Claro. Con diferentes especialidades. Entonces, ese proyecto de una universidad, yo lo... Perdón por el paréntesis que hice para hablar de otras cosas. Está perfecto. Pero ya era una aspiración muy, muy sentida, ya era una aspiración muy deseada por las gentes que me llevaban a mí, pues tal vez 40 años, ¿no? Los viejos, los que eran los viejos, que yo les llame siempre los grandes viejos de Quintana Roo. Pero lo concibió como gobernador o desde mucho antes, no sé, usted fue senador, fue funcionario estatal en distintos cargos. Decía que era una aspiración de todos los políticos, yo creo. De hecho, antes de que se hiciera realidad ese 24 de mayo, de hace 30 años, hubieron dos intentos que no se lograron. Uno, el primero, dio lugar al surgimiento de los tecnológicos, que era el programa federal en boga en aquellos tiempos. Y bueno, Quintana Roo le debe mucho a sus institutos tecnológicos, ¿no? Le han aportado a educación superior a muchos jóvenes muy valiosos. Pero necesitábamos una universidad porque la universidad genera un sistema propio del Estado. Se vuelve el referente de la educación superior en el Estado. Los tecnológicos son parte de un sistema nacional manejado por el gobierno federal. Y la universidad se vuelve nuestro referente estatal de cómo debe ser la educación superior para que verdaderamente aporte no solo a la superación personal, sino a esa posibilidad de brindar igualdad de oportunidades para los jóvenes. Hay una gran variante, por supuesto, pero digo, para conceptualizar entre un tecnológico, que fue lo primero que se funda en Quintana Roo, y una universidad. Sí, claro, claro. Claro, porque nosotros en los tecnológicos no podemos meter las manos, casi no podemos meterlas. Supongo que tuvo que... Podemos ejercer una influencia. En mi caso, yo influí para que se creara la carrera de arquitectura, que sentía que hacía falta en esa carrera. Pero el sistema de los tecnológicos está más encerrado, enclaustrado en la égida del gobierno federal. En cambio, en la universidad, creo que la capacidad de diálogo y de influencia mutua se vuelve muy importante. Es nuestro referente. Supongo que tuvo que presentar un proyecto. Se lo presentó directo al presidente de la República, se lo presentó al secretario de Hacienda. ¿Con quién tuvo que tocar la puerta y quién le dijo sí? A ver, qué bueno que tocas esa pregunta, porque hay puntos que son clave para que esa universidad se hubiese gestado con éxito. Uno, había que justificar a la universidad. Bueno, son varias cosas, pero voy a hablar de esto. Recién comienza mi gobierno, no por capricho, sino por asociación a este proyecto que yo traía en la cabeza, de una universidad, vamos creando colegios de bachilleres. Porque una de las argucias que siempre utilizaba el gobierno federal, cuando el gobierno, yo antes colaboré con el gobierno del licenciado Pedro Joaquín, con el gobierno del licenciado Martínez Ross, y uno va observando, aunque no está en la cercanía de las decisiones, pero va observando, ¿no? Hay que decirle al auditorio que usted fue el tercer gobernador constitucionalmente electo. Sí, del 87 al 93. Entonces, el gobierno federal, para muchos propósitos, de repente decía, pero ¿para qué necesitas eso? Si tú tienes esto, ¿no? Eso que me estás pidiendo, ¿no? Ese tipo de argumento lo podía haber hecho válido para la universidad. Entonces yo tuve que, dije, no, a ti no te van a decir en el gobierno federal que no es necesaria la universidad, porque no hay egresados de bachillerato. Entonces tú vas a generar los bachilleratos. Entonces comenzamos, y nadie sabía de esto, nadie, nadie, ni el secretario de Educación y Cultura de mi gobierno. Ah, claro, ese fue importantísimo. Entonces, pum, se crearon seis colegios de bachilleros. De esa manera ya había una egresión de jóvenes del bachillerato. ¿Seis? ¿En? Cinco, en diferentes puntos del Estado. Ok. Diferentes puntos. No más. Era importante eso, ¿no? Entonces, pero ya tenía yo para... Ah, no, no, no. Nosotros teníamos tantos miles de egresados de bachillerato. Uf, ya estaba la misma. Ya estábamos. Más lo que había. Más lo que había. No había cero. Ya había algo, ¿no? Entonces la suma de esas dos partes, pues ya hacía una demanda que justificaba la creación de la universidad. La otra cosa que fue importante fue la designación del secretario de Educación y Cultura. Hubieron protestas de los maestros, las entiendo, pero yo traía el proyecto de la universidad aquí en mi cabeza como uno de mis pendientes para estos seis años en los que me tocó gobernar. Y me resultaba muy complicado que un maestro normalista de todos mis respetos, porque yo a mis maestros les debo muchísimo, ¿no? Muchísimo. Pero ya para fines del proyecto de una universidad yo necesitaba un interlocutor. El gobernador tenía que atender muchas cosas. Yo no podía estarle explicando a alguien todo una o dos o tres veces y responder las dudas, ¿no? Necesitaba alguien que me entendiera cuando yo le dijera esto ahora vamos a hacer y que ya lo captara. Entonces la designación del secretario de Educación y Cultura Popular, que por cierto el lunes pasado dijo yo no sabía que había sido designado por eso, fue el doctor Enrique Carrillo Barrios Gómez, una extraordinaria persona, un extraordinario profesionista con un nivel de posgrado, que fue un interlocutor valiosísimo para mí en el proyecto de la universidad. Claro. Este fue otro aspecto bien importante. Pero el otro, que es lo que yo creo que le dio, porque si esto no lo he obtenido, no me lanzo a la aventura del proyecto de una universidad, fue el haberle platicado, presentado, así como estamos ahorita tú y yo, al presidente de la República de aquel entonces, el licenciado Carlos Salinas de Bortari, mi idea de crear la universidad y darle los argumentos que ya iban siendo válidos, el colegio de bachilleros, el tamaño del Estado, el crecimiento de Cancún, todo lo que yo tenía para manejar con él, para justificar la decisión de una universidad estatal. Que ya había tratado anteriormente con el presidente de Carlos Salinas de Bortari, cuando fue Miguel de la Madrid presidente. No, 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 no. No, es más, cuando yo entro, todo esto se maneja con un sigilo terrible. Sí, durante un par de años, porque no podíamos hacer que se comenzara a hablar de la universidad cuando no teníamos, no podíamos decir que la mula era parda si no teníamos pelos en la mano, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa plática con el presidente, en la que yo le doy mis argumentos, mis razones, los motivos que yo observaba, aquello, fue importantísima. Haberle sacado al presidente de San Líos que diga, adelante, señor gobernador, adelante con el proyecto de la universidad. Ese ya fue el aval definitorio y definitivo. Claro. ¿Verdad? ¿Aportó todo la federación? No. ¿O una parte del Estado? No, 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 una parte y parte. Financiamiento, a peso por peso. ¿De cuánto fue el presupuesto global? Mira, te voy a mentir si te digo las cantidades. No la recuerdo. Pero cualquiera que haya sido, yo tenía una bolsita. ¿Sí? Ya para ese año. No, ya para ese año y ella tenía. No meto que el presidente respalda el proyecto. Entonces, yo ya comienzo a articular, armar todas las cosas que iba a implicar hacer la universidad desde el proyecto, localizar la ubicación del campus de Chetumal en Chetumal, que fue el primero, hoy hay cuatro, más el espacio que ocupa la Escuela de Ciencias de la Salud, son cinco espacios territorialmente diferentes que tiene la universidad. Ahora, obviamente el proyecto que se fraguó estratégicamente con tiempo, me refiero por los bachilleratos, los alumnos iban preparados para las carreras que iba a tener la U. No, nadie sabía. No, pero usted lo concibió así, me refiero. Bueno, ellos salían como realizados de bachillerato. Y se iban a... Tenían la opción. Y tenían la opción a ingresar a cualquier carrera. Ese era otro aspecto del diseño de la universidad de Quintarro. Las carreras iniciales que iban a estar en la oferta educativa de la universidad. Pero se va implementando todo y todavía no se sabían muchas cosas. Ni siquiera el sí del presidente se sabía. Nada más que a mí, a mí en lo personal, me ha dado una seguridad tremenda. Y se comienza a trabajar, y se comienza a trabajar en el diseño académico, en el diseño curricular. Las carreras todavía no, fue un poco al final. El proyecto arquitectónico del campus de Chetumal. Localizar el terreno primero. Yo quería, y lo he dicho, que la universidad, el campus de Chetumal se ubicara en la Bocana del Río Hondo. Porque ahí teníamos el terreno que quisieramos. 100, 150 hectáreas. Era un campus precioso. Pero los terrenos son muy flojos, muy fangosos. Entonces, si algo... ¿Es la bahía de Chetumal? Sí, la bahía está aquí, como quiera que venga. Y aquí sale el Río Hondo y hacerlo de este lado. Muy bonito. Una mera frontera con Belice. Pero todas estas zonas son terrenos, te decía, muy, muy fangosos. Y implicaba el movimiento de mucho material para relleno. Mucha limpieza también de los materiales lodosos. Porque si no, las inventaciones se vuelven muy complicadas y muy riesosas. En los edificios. Entonces, no teníamos el dinero. Porque ya habíamos acordado con la Federación una cantidad. Por arriba de esa cantidad, si vamos a ver peso por peso, si eran 10 millones, estaba 10 millones la Federación, o 5 y 5, no me acuerdo. Por eso movía. Estamos hablando de hace ya 31 años. Entonces, cualquiera monto arriba de la suma de esos dos, no tenía que absorber el Estado. Ya la Federación no ponía el otro peso. Entonces, descarté esa ubicación. Y yo la caminé. Además, yo estuve caminando esos terrenos. Y caminé los terrenos donde está actualmente el campus, que es muy bonito, porque tiene una vista preciosa también a la bahía. No era lo grande que yo hubiese querido. Yo hubiese querido unas 40 hectáreas. Para ser un campus más grande. Un tipo ciudad. Con edificios para departamentos, para estudiantes, maestros. En fin, todo ese tipo de cosas. Espacios abiertos. Sí, cómo no. No apachurrado. Y ahí comenzamos el proyecto. Los primeros apuntes del proyecto arquitectónico del plan maestro del campus. Primero, ese, ese proyecto del plan maestro. Porque luego vinieron los proyectos arquitectónicos específicos de los edificios que se iban a construir. Yo le dije al arquitecto, solo vamos a hacer estos tres edificios. Con eso va a arrancar la universidad. Y no tenemos por qué diseñar los otros edificios. Nada más el uso del suelo, sí. La distribución de la tierra. Dónde va a haber otro edificio. Y dónde va a haber un laboratorio. Y dónde va a haber unas instalaciones deportivas. Todo eso está ahí. Después de 30 años, ¿ha crecido la Universidad de Quintana Roo? Sí, sí ha crecido. No tengo el dato estadístico. Pero la primera generación de alumnos eran poco más de 200. Creo que como 160. Y ahorita hablamos de miles de alumnos. Pero yo no me refiero en cantidad. Me refiero metafóricamente. ¿Usted siente que ha tenido un crecimiento académico, intelectual? Que su aportación a la sociedad... Evidentemente la universidad ha significado un aporte a los espacios culturales y académicos y demás. Investigación. ¿Satisfa de los espacios? Desde luego, no. No. Ha habido diferencias. Entonces, la universidad se fue apartando poco a poco del modelo inicial. Por eso ahora estamos planteando que se vaya recuperando ese modelo. Pero para comenzar que se le recuperen a la universidad los recursos que se le asignaron. Claro. Yo comienzo a aplicar, pero antes hubo que hacer el cabildeo, el lobbying famoso, el cabildeo, para aplicar el impuesto sobre nóminos. Que estaba autorizado por el Congreso desde hace años, pero no se aplicaba. Entonces yo hago el cabildeo con los empresarios de todo el Estado en aquellos tiempos. Que era Chetumal, Cozumel, Isla Mujeres, Cancún, un poco Carrillo, un poco Morelos. Los fuertes ya estaban. Y se comienzo a aplicar en 1992. De esa recaudación del impuesto sobre nóminas, a la universidad se le asigna un porcentaje del orden del 60 y algo por ciento, incluyendo las becas para estudios superiores manejadas por la universidad. Que eran suficientes para las estimaciones que yo hice en su momento, para que ningún joven en edad universitaria y con currículum para ingresar a la universidad se quedara de fuera por falta de recursos. La universidad tenía suficiente dinero y yo sabía. Alguien me dijo, oiga, señor gobernador, es mucho dinero el que está... No, es el mejor dinero que podemos gastar en educación. Lo mejor. Entonces, el primer problema es que le retiraron todos esos recursos a la universidad. Y le dejaron un poquito. Ha existido que la imagen de una universidad pública, como un cuadro que se pintó y se creó y se puso allá. Y hay que mantenerlo ahí porque si ese cuadro desaparece, puede haber muchos problemas. Pero solo le voy a dar recursos para su suficiencia, de autosuficiencia. Para solventar nada más los gastos. No para qué, porque cuando esos viejos de Quintana Roo decían que íbamos a una universidad, estaban planteando un proyecto. El principal proyecto que puede tener Quintana Roo hoy lo tenemos aquí en las narices y no lo vemos. Es la universidad de Quintana Roo es la universidad de Quintana Roo. Es un proyecto, no es una fotografía en una pared. Es un proyecto. Y como he estado señalando, sí a la universidad, que hoy tiene el 20% de los recursos que debiera tener. La universidad recibe anualmente del orden de los 500 millones de pesos, un poco más, un poquito más, ya con la parte federal que es la mitad, peso por peso. La universidad debería estar recibiendo con la parte federal incluida alrededor de 2.500 millones de pesos anuales. O sea, que recibe el 20% de lo que yo le asigné. Increíble. Pero además, hay muchos proyectos que el propio gobierno local le encarga a empresas particulares y que podrían hacerlos en la universidad. Has dicho algo muy importante. Claro, claro que hay cosas que las podría hacer la universidad. Claro que las podría hacer. Y es dinero que puede ingresar a la universidad y potencializar la capacidad de los estudiantes. Pero potencializar y, por otro lado, darle mucho más fuerza a la actuación de la universidad en su medio social. De hecho, al principio había un consejo de empresas en la estructura de la universidad, que también se desapareció. Y había otra figura en la estructura orgánica de la universidad, que era el consejo social. Porque cualquier organismo, una hormiga, un buey, un ser humano, una ciudad, una empresa X, tiene una curva de gestación que es semejante. Se trata de la hormiga o de la ciudad. Aparece, va creciendo, se desarrolla, llega a un punto de equilibrio donde comienza a generar lo que va a ser, y llega a otro punto en donde comienza a decrecer y se muere. Nosotros pasamos por ese punto. Y al principio tiene un periodo de aprendizaje, que comentábamos en alguna ocasión. Al principio de aprendizaje, vamos aprendiendo, la hormiga va aprendiendo, ¿cómo va a ser? ¿Sí? Y ya, ya, y se muere. ¿Usted tiene algún cargo honorario, honorífico? Sí, 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 lo tengo. ¿Honorario? No, sí, honorario. ¿Honorario? No, no, ni. Sí, honorífico, no, honorario. Correcto. Ahorita te digo, pero, entonces nosotros no podíamos darle autonomía a la universidad. ¿Cuál es ese cargo, perdón? Como asesor de la universidad. Asesor de la universidad. Sí, sí. Me solicitan de vez en cuando para dar mi opinión, para platicar sobre un tema X, ¿no? Pero te decía, no podíamos crear la autonomía porque la íbamos a estar pisoteando todos los días y a cada rato. Porque la universidad todavía no había pasado por esa etapa de aprendizaje. Tienes que llevarla en la mano. Y, bueno, la universidad ya pasó por esa etapa. Como dije el lunes pasado, tiene todo el derecho a la autonomía. Claro. Todo el derecho a la autonomía. ¿Recibió algún reconocimiento ahora que se celebra unos 30 años? No, 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 no. ¿No recibió ninguna? No, la universidad me honró muchísimo cuando me invita, porque así lo había decidido ya el consejo universitario, otorgarme el doctorado, no les causa. ¿Usted tiene muchos años fuera del servicio público? Bueno, sí, ya tiene. Y se acostumbra uno. ¿Le gustaría? Se acostumbra uno al servicio público. ¿Le gustaría alguna vez ser el rector de la universidad? No, no, hubo esa coyuntura, se dio, pero la llegué incluso a aceptar en alguna ocasión, en otras la rechacé. La llegué a aceptar, pero mis circunstancias se movieron mucho y ya no podía, ya no podía. Pero sí puede todavía. No por la edad. ¿Hay un tope? Sí, creo que sí. Debe estar en la ley orgánica. Porque usted está muy lúcido. Sí, muy lúcido y muy plácido. Y muy plácido. Sin duda alguna. Hablando de drúgulas, ¿no? Digo, yo creo que quien concibió esta universidad y quien realmente supongo que le tiene el mayor amor es usted. Y quizás la universidad necesite a el doctor Miguel Borja, ¿no? Es un sano orgullo para mí que se haya logrado este proyecto, ¿no? En mi gestión como gobernador. Evidentemente hubo una estrategia. Evidentemente los pasos se venían para dar. Había que hacer las cosas bien. O sea, es una universidad todos los días. Pero quería terminar de decirte algo por una pregunta que me hiciste antes. Y yo te decía que la universidad es el proyecto más grande que podemos tener en el Estado. Después de 30 años, si a la universidad no se le hubiesen quitado sus recursos, porque eran de la universidad, eran para la educación, porque otra parte de esos recursos eran para los tecnológicos, y otra parte de esos recursos eran para los maestros de primaria y de secundaria que querían avanzar en este... A nivel catedrático. Sí, a nivel de la escuela superior. Sí, es una escuela superior. Entonces, para todos había un poquito, ¿no? Y si no se le hubiesen quitado sus recursos, se le hubiesen sostenido a la época. Hoy, hoy el nivel de verdadero desarrollo, en todas sus vertientes, no solo en el crecimiento, verdadero desarrollo social, humano, económico, en todas las formas, sería completamente diferente. De mucho mayor calidad, a pesar de la gran influencia que el turismo ejerce, se puede ser un gran empleador, un gran generador de utilidades, de dineros, de riquezas, no diría riquezas, pero algo sí, algo sí, algo no. A pesar de todo eso, de la influencia que tiene el turismo, sobre todo de Tulum para el norte, el perfil sociocultural de Quintana Roo, con un proyecto de la universidad, 30 años trabajando con recursos, sería muy superior a lo que es actual. Y no estaríamos tan apachurrados por lo que el turismo representa para Quintana Roo. ¿Sí? Y seríamos un referente, seríamos la universidad a la que muchos, de muchas partes del país y del extranjero, quisieran venir a estudiar. Seríamos el referente en las relaciones, evidentemente académicas, de investigación, en el Caribe y en la región sureste de México, y tal vez a nivel nacional. ¿Sí? Porque hay cosas que se pueden hacer con imaginación, pero hay otras para las que la imaginación ya no alcanza y necesitas meter un poco de dinero. Y el dinero ayuda a la imaginación. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, sería otra cosa esto. Estaría la gente platicando de la exposición de pinturas tal, estaría platicando de el poemario que hizo fulano de tal, del concierto de la Filarmónica de Quintana Roo, de la llegada de tal grupo artístico de tal lado, de la exposición de pinturas, de la galería, con un nivel muy para arriba. Pero además, ¿se pueden incluso generar las condiciones para que sea autofinanciable muchas cosas? Muy difícil, muy difícil. A lo mejor después se puede incrementar, pero primero tienes que generar tu imagen, tu imagen de capacidad para generar esos ingresos que tú dices. Sí, pero sí se puede. Sí se puede. No sé hasta dónde llegaría en el porcentaje de los recursos que se necesitan. Hoy por hoy, cuando yo he hecho análisis financieros de la universidad, algunos análisis ahí burdos, pero bueno, finalmente para tener una idea general de las cosas, no tomo en cuenta los ingresos propios. no tiene caso de las decenas o las centenas. Pues yo le agradezco mucho, doctor Miguel Borges Martín, que haya venido a Cancún Channel con las noticias, a compartirle al auditorio todas esas anécdotas que quizás nadie las sabíamos, ¿no? Se han ido diciendo pero qué bueno que haya la oportunidad de difundirlas más y más. Hay que difundirlas más, por supuesto. No, porque es un esfuerzo de un estadista, de un hombre que tiene visión y que tuvo la visión de heredarle a estas generaciones y las pasadas, o sea, a partir de que se funda la universidad, pues el mejor regalo que se le puede dar al ser humano que es la educación. Sí, se vuelve un patrimonio que no haya otra manera de hacerlo. Si hubiese otra manera que no fuese la educación habría que intentarla, pero nada que yo conozca hasta el día de hoy que me imagine puede sustituir el papel de la educación. Nada. Por supuesto. Nada. Lo felicito. Si hubiese otro camino habría que intentarlo, pero nada. Lo felicito, doctor, a nombre del Grupo Contrapunto mío propio y ojalá y todas las generaciones hoy y siempre logren reconocer lo que nos regaló a los Quintanerones. No, no, no. Estaba en mi camino, en mi responsabilidad. Sí tengo una sana satisfacción, un sano orgullo de haber estado en esa jugada, de haber estado en esa jugada. Era algo que Quintanerón iba a tener tarde que temprano lo iba a tener y se dio se dio por una actitud no pasiva sino activa de mi parte, evidentemente buscando tenerlo y también por la colaboración de muchos otros colaboradores míos en el gobierno y fuera del gobierno que también participaron apoyando el proyecto de una universidad. Gracias Jonathan y un gusto estar aquí contigo en tu estudio. Por supuesto gracias al auditorio por permitirnos llevarle este tipo de cosas que seguramente siempre les va a interesar. Hasta la próxima soy Jonathan Estrada y nos vemos.